Música 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 Muy bien Muy buenas freinos amigos Después de mucho tiempo Después de dos meses inactivos en el canal Volvemos, con una doble reacción Vamos a reaccionar a River y a Boca Si, estamos grabando el partido de River obviamente Y bueno, básicamente porque Se están jugando las clasificaciones a los octavos de final Y bueno, tanto para River como para Boca Podrían ser sus últimos partidos En el caso de que las cosas no se ve Ah bueno, cierto, predicción Ah si, yo digo que este partido lo gana River 2 a 1 Si Yo no pensé un resultado No, con mucha fe, voy a decir un 3 a 1 Con mucha fe, me encanta eso Música Música Bien, bien, tenés razón que seas raro No entendí nada de lo que dijo, perdón Pobre y no hay demás Que raro A ver, ¿qué opinas de la nueva camiseta? Sinceramente me quiero tratar de arreglar Porque cada vez que consigo comprarme una camiseta Sacan nuevas Jajajaja Esta, siempre pude conseguir esta y ahora ya cambiaron Jajajaja Jajajajaja Por primera vez conseguí las 3 camisetas rápido y ahora cambiaron Jajajaja Bueno, ya sacan la suplente Si, sacan la suplente, la alnoa y todo eso Me quiero matar Pero no puede conseguir ninguna Así estoy yo todos los días Jajajaja Bueno, básicamente para que River quede eliminado Tiene que perder hoy Y Junior tendría que golear al Santa Fe Cosa imposible, ¿no? Bueno, ahí está justo Por la diferencia de Goten, tendría que golear al Junior Jajajaja Y bueno, River con un empate, básicamente ya se clasifica Nooo Nooo Dios Madre River Hay un paso de otra El cambio se hizo para Simón Ahí está Simón Nooo 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 Hijo de puta Hijo de puta Nooo Justo entonces, por pura coincidencia Justo entonces, por pura coincidencia Pobre puta madre Cómo lejaron pasar así Si, están juntos La que tiene que llegar es... ¡Puele regalo! Nooo Tomatela nomás ¿Cómo anda? Perdón por ser irrespetuoso El chiste es para su hijo y para el amigo ¿Vas a la filera? ¿Qué cachetito de la mierda? Yo no quiero hacer el Mufa, ahí le entró por Romero nueva ¡Ay muy bueno! Cuidado, tenés un punga al lado Jajajajaja No me timigas con ese café Si, si ¡Mmm! ¡Carrascar! ¡Lio dos! ¡Uno y nadie en el medio! ¡Eso Carrascar! ¡Bien! 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 Hacé la tuya ¡Oh, qué bolos iba a ser! Si, no bolás Te cerraba el orto Te cerraba bien el orto Te cerraba bien el orto No te sigo nada Y bueno, bolés Carrascar Bolés ¡Bolés! 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 ¡Bolás! ¡Cantra! ¡Bolás! ¡Convenida! ¡Sobre, bro! ¡Bolés! ¡Bolés! ¡Vamos! ¡Fuelve, bro! ¡Los del libre! ¡Los del libre! ¡Está en 2 segundos! Hey, hay diferencia de gol ¡UHUU! ¡Tienes 0 ahora arriba! ¿Por ahora? si no agarra Junior si no agarra Junior por ahora pasa no puede ser 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 sigue no la concha de Adora Darker bien adquiero no no para vecino se tomo el papel de Snow que golazo que era le clavaba al ángulo loco no se fijan el upside están todos en upside arriba hermano Maidana Rojas contra uno viene el centro no puede ser ay que puto que sos te juro que yo no me aguantaría lo patearía en la cabeza ahí nomas hay que decir que los brasileños cuando están ganando son muy asquerosos se empiezan a tirar hace tiempo no 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 podes ser así cuando estas ganando no podes ser así cuando estas ganando boludo ay me pego la bocha ay la bocha me da ansiedad si boludo no podes ser así no joda no podes ser así no 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 podes ser así que paso ahora rojoca que eso a Maidana no no esa es la que paso recién pero no tenia ni amarilla pero no tenia ni amarilla pero no hizo nada y ahora no no paso nada mira como lo miran al arbitro que puja hijo de puta no podes ser así la verdad que es la de Maidana la de Maidana no fue falta boludo la de Maidana no fue falta boludo la de Maidana no fue falta boludo no fue fue penal o no boludo no vi si fue fuera del área no fue fuera del área no podes boludo que cara rota que son el centro para borrer se esta para el arquero borrete tierra no hay nada super pedazos arquero no hay nada se esta para el cirote si jajaja 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 Justo entonces, por pura coincidencia... ¡Bol! ¡Bol! ¡Vamos, vamos, Girotti! ¡Bien! Bien, Fede, bien. La puta madre, bien. Te la chupes, bien. ¡Hay alguien más suertudo que yo! ¡Díganme una hora! ¡Girotti! ¿Lo hablaste? ¡Jobete, hijo de tu madre! ¡Viste que tenés que hacer el café, porque tenés que tener miedo! ¡Girotti, vamos! ¡Girotti! ¡Miedo tiene que desconfiar ese tipo! ¿Cagaste? ¡Girotti! ¡Girotti! ¡Ricocho! ¡Madre! Empataron. ¡Horribible, boludo! ¡Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Los 30 segundos! ¡Corre los 30 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Me sirve, me sirve! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Bueno! ¡Ya está listo! ¡El color está picado! ¡Señoras y señores! Bueno. Esto no me quejo. Río se clasificó. Estamos clasificados. Ahora sí, nos va a estar para ganar el partido de hoy. No, la verdad es un asco. Se entiende, Val, por la baja del COVID y el COVID supuestamente no te deja de la misma forma.